Hola señores, y ahorita si todavía sigue aquí con nosotros la licenciada Ana María García Cano le hago la tanta invitación que venga aquí en frente de las cámaras a saludar a estos musicazos porque la quieren conocer y dar las gracias por estar apoyando el rock somos un orgullo, este programa es un orgullo a nivel nacional porque hay muy poquitos programas de realmente rock entonces licenciada ojalá pueda venir ahorita, si todavía está con nosotros si no muchos saludos y vámonos con el ensample, con el trío de tres, se llaman ahora I go away, no my heart can stay with my love It's understood, it's everywhere with my love And my love does it too oh 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 uh don't ever ask me why I never say goodbye to my Lord ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh, chilo! ¡Todos juntos! ¡Eh, chilo! ¡Eh, chilo! ¡Eh, chilo! ¡Eh, chilo! ¡Eh, chilo! ¡Gracias! Hola amigos, yo soy Rodrigo Levario Estamos aquí presentando Unas nuevas cuerdas de mexicanas Que no son tan nuevas porque tienen 40 años Y yo estoy cumpliendo 30 años Estas son las cuerdas Prado, las mejores del mercado Úsalas, son las más chidas Que puedes encontrar en el rock de México Gracias por ver el video